¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! ¡Y estamos en el Rainbow Siege! No me acuerdo ni lo que voy a decir tú Me ha asustado En fin, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Vamos a ver qué podemos hacer en este caso ¿Pedronia? ¿Se va a poner boca abajo? ¿Ok? ¡Corre, amigo! Ok Vale, van a entrar por esta parte, me parece ¿Dónde están, tío? Ok Es intrépido agresivo, se ha comido los moquitos Vale Estoy tenso, estoy tenso Por cierto, recordad que tengo abajo en la descripción Mi canal secundario, en el cual tengo mucho cariño Y espero que le deis mucho apoyo Vale, lo bueno de que hayan quitado a Claymore es que Es que no hay Claymore, vaya Venga, 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 aguanta, aguanta Bueno, amigo Venga, si que estás aquí, venga, vamos Este viene la piñote Vámonos, vámonos Viene piñote Fica, amigo, fico Vale, vamos a darle mi trabueta Sabemos que hay uno en VIP, me parece Por aquella zona Vale, sabemos que el lecho sigue por allí Vale, perfecto Lo dicho, tenéis abajo en la descripción Mi canal secundario En el cual subo muchísima variedad de videojuegos Os juego vídeos Está por aquí, está por aquí Te tengo Amigo ¿Dónde estás? Camero, amigo, camero Espero que estés por ahí Espero que no me mientas Por favor Corre, corre El gurú del palcón Corre, amigo, corre Se ha metido bien, pide Me la pega, tío Ok Me he cagado mucho, la verdad Ahí la he amado Nada, es que estoy viendo ahora un vídeo del Vegetta Del gran Samuel de Luque Nada, y me gustan bastante los parkour que sube el tío O sea, mira que a mí Fortnite no me llama la atención Pero Los parkour están chulos, están muy entretenidos Así que seguramente suba Los parkour o minijuegos De Fortnite también al canal secundario Y por todo Tendréis por aquí abajo el link ¿Vale? Y ir a dar mucho apoyito Que cada día Lo dicho, subo mínimo Uno o dos vídeos De juegos diferentes ¿Vale? O sea, juegos bastante interesantes Vale, me acabe como un bocadillo jamón Se me está repitiendo un poco No os voy a mentir Venga, vamos con el gran gapita Me gusta mucho cuando dice lo de Mi mamá me dice que Cuando empiezo a hacer eso Normal Está guay Me gusta, me gusta Fíjate que yo dejé A ver, no dejé de ver a Vegetta Pero sí que Por ejemplo, yo veía Vegetta por Minecraft Tío Me entretenía mucho Pues yo me lo ponía de fondo Mientras comía, cenaba O si no me lo que sea Yo me lo ponía de fondo ¿Vale? Me lo ponía de fondo y tal y cual Los vídeos Me parecen muy detenidos ¿Vale? Porque me gusta mucho como comenta Tiene siempre historias que contar Yo que sé Aunque ya no sea de comentar Ya las historias que te cuentan Son interesantes, tío Y ya de por cómo es él Me molan bastante No sé Me molan bastante los gameplays ¿Qué pasa? Que hacía tiempo que no lo veía Porque Minecraft lo dejó de subir ¿Vale? Obviamente al Fortnite Le va mucho mejor lo que sea Le consume mucho menos tiempo Supongo Porque el tema de Minecraft Tiene que echarle muchas horas Con el tema de Planetas Vegetta O todas las pollardas que haga Y en fin El Fortnite simplemente es Oye, vamos a grabar Ya está Sí que toca igual Como dice él Lo practica tal y cual antes Pero bueno, tampoco es No lo mismo, supongo Me ha parecido nadie Para hacer un spawn healing Y nada, pues eso A Willyre sí que lo veo bastante A Willyre sí que lo veo bastante Con el tema de Fortnite lo he visto un par de veces Pero no lo he visto demasiado La verdad Donde sí que lo he visto bastante Ha sido con Con Goldfit Con el tema de las reacciones Que hacía hace mucho tiempo Y tal También me gustaba bastante Me gustaba Era en vídeos entretenidos Y eso Al que más sigo Actualmente es a Nexus HD O sea, todos los días Que sube vídeo Todos los días Y ahora estoy viendo también A Severete Vamos, amigos Chúfale, chúfale Vale Amigo, ¿le vas a dar ya o qué? Go, fuse Go, go, go Go, go Come, come No, hostia Esa no ha pesado Había alguien en baño Según parece Venga ¿Vas a poner la carga o qué? Madre mía Dos horas aquí esperando A ver si sale alguien por aquí A ver si Uy, pues se salió por aquí Por acá No tenía ángulo Vale Aquí dos pescaditos Aquí bien puestos Mira el back, tú Vamos a hacer aquí un poco el canelo Joder Es que no puedo hacer nada con tres Vale, pues a ver En principio solo hay uno dentro Perdón, dos dentro Ok, let's fucking go, boy ¿Qué piñones se lleva? Hay trampa Planting C4 Ah, no Estaba aquí con Dios Todo rata Come on It's inside Behind the bed Yeah, behind the bed Come on, Coco Come on, boys It's behind the bed One minute ¿Qué rabia, tío? O sea, qué rabia Ya ves tú El ratita Que ve que estamos entrando Y se la suda, ¿sabes? Vaya panda de ratas Y se la suda, ¿sabes? No se la suda, no se la suda No se la suda, no se la suda ¡Va, Físico! ¡Va, go, go, go! ¡Va! ¡Va! What the fuck Pero vaya, vaya panda de ¡Vaya panda de mataos, Julio! O sea, en el suyo toca a alguien decente Y en el mío toca a una panda de mataos Me cago a la madre que los parís con lo contento que estaba yo Y con mi viajetita, coño Pero bueno, y sale uno del otro equipo Nada, pues el tío lo ha hecho muy bien ahí con el 200 de IQ Muy inteligente, vale, vamos a ir otra vez con el pulse Aunque realmente no, vamos a ir con un lesión Vamos a tirarle las granaditas No, 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 vamos con pulse, hostia Siempre me gusta jugar en este mapa con pulse No sé por qué, pero bueno O sea, lo he dicho, o sea, yo pensaba O al tío se le ha lagueado Porque sí que es cierto que yo estaba viendo Y digo, qué raro Era como un tac, tac, tac Se movió como a Alagacito, era un poco extraño, la verdad Y con la mierda de mira que me llevaba Pues lo mismo no lo ha visto O sea, estaba el puto marco la mira Ok, pues nada, tenemos un competidor en otro equipo Bueno, no, hay dos que están haciendo el carry Let's fucking go Ay, mira, son dos things Vale, vamos a intentar hacer un poco de spunking por aquí abajo Vamos a hacer spunking por abajo o por arriba No, va a ser por abajo seguramente Sí Sí, 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 sí Directamente, vale, hop Vamos compañeros Lo he dicho, estoy subiendo downless Estoy subiendo Rick's Rain Subiré también serie de arc en el canal secundario O sea, subiré un montón de cositas Perfecto Compañero Esto es un puto drone, ¿en serio? No, vale No sé, se me había hecho ver prendido un droncito Vale, ok Igual era una mota de polvo a saber qué cojones era No hemos quedado cogido por aquí a pulse por el hecho de que podemos salir por esta puerta Mientras vamos ojeando Ahí tenemos mucho cuidado de que no rusen por aquí Aunque de momento no escucho nada Aunque ya sabes que este juego para el tema de la Sinda hay veces que se buguea muchísimo Vale, no hay una caca Sé que tenemos 15 metros de Ahí está De rango de pulse Vale, vamos de esquina en esquina No, va a estar todo para allí Nada, vamos para allí Vamos a ver el cabrón, ¿tú? Cuidadito Vale, no No sé si hay otro más para llevar Eh, ¿tenemos una aquí? Sí ¿Tenemos una izquierda? A la derecha A la derecha Vamos a evitarlas Sí Vale, ambos Izquierda y derecha Vale, izquierda y derecha Sí Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Está dentro, ¿no? Lo sabía Te lo sacudo, lo sabía Vamos a salir por esta ventanita No, no, no No sé por cuál vamos a salir Ah, sí me lo hubiera Hubiera haber ido muy bien Qué buena esa, ¿cuál? Carme, carme, carme Nice, Goko Qué buena, tú Muy bien, compañero Madre mía Cómo se ha hecho la rondita, tú Vaya C4 Le he pegado, o sea What the fuck Yo pensaba Y te lo digo en serio Yo pensaba Que el que me iba a abrir la trampilla Era un aliado Entonces He sudado de mirar la trampilla Pero luego, claro Luego he visto Que era un puto enemigo Y digo Hostias Digo, pues tiene el C4, tú No me esperaba O sea, no me esperaba Le he fallado un montón de balas al tío Uh, 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 uh Muy bien Vale, antes hemos ido ¿Con cuál hemos ido? ¿Antes? Ah, con un capital Venga, a ver si podemos hacer algo Con un capital Escucha Impresionante el Mossy Ante ahí, todo escondido Ahí todo Madre mía Todo rata Venga, de momento vamos alcanzando Hemos matado a dos tíos Uno era el Jackal Que venía de escaleras abajo Le hemos jugado bastante bien O sea, no nos ha quitado Ninguno vida Y luego al De arriba con el C4 Pedazo de C4 Ya, ahora es de serio Lo hemos calculado perfectamente Para que justo pasara Y volara lo suficientemente bajo Para que cuando estallase Se convertiera en shock Me ha molado bastante Joder, tengo hablando un poco Garrasperas Por el tema de No se me he comido De hecho Dos bocadillos de esto De jamón bimbo De jamón bimbo Dos bocadillos de esto De pan bimbo Con jamón serrano Que he comprado mi madre Hace un par de días y tal Y pues está todo bueno La verdad Pasa que Uh Pasa que Mete mucha sed La verdad Tengo aquí el vasito de agua Y apretó Es mi tacita de ninja Vale, aquí lo tenéis Todo rica Y en fin Voy a beber un poquito de agua A vuestro Bueno, a vuestra salud Y con vuestro permiso Todo rico Si hay quien se pregunta Cómo puede conseguirla Es fácil, vale Ahí es comprando cofres Cofres de string 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 loot Sí, de string loot No me acuerdo ni qué ¿Cómo se llama, tío? Lo puede encontrar En mi canal de Twitch, vale O sea, puede comprar Cofres fuera de directo Pueden, bueno Pueden tocarle de todo Desde la taza Que es exclusiva Solo hay una para regalar y tal Ah Ahí está 40 euros en crédito R6 Más créditos R6 Season pass Juego En fin, un poquito Vale Cuidado amigo Es tontísimo Es tontísimo Digo Digo Me va a matar a mi compañero No, no Así sin querer Digo Me va a matar a mi compañero Pero fijísimo, tío ¿Drag? ¿Cajones? ¿Habéis visto que no ha aparecido En ningún momento por su cámara? Así está Y por eso no le he puesto nada Vale Así que así sin querer Por eso no le voy a poner al chaval Qué feo Digo Sé que me ha pegado Me ha dado ayuda Si me ha dado ayuda A los flusters Valkyrie en kitchen En pink Ya se empezó Seca la tampa Un crack de crases La Twitch Se ha buggeado Ah no, que no ha roto Pues está buscando A su padre Mira Greta Que está por ahí En el cero Tío, qué más En serio Qué puta mala suerte O sea, y luego En su kill Mira, si a lo mejor Ponemos la cámara O sea, el vídeo En cámara lenta Justo de cuando me ha matado Veríamos como Como ha sido un poco fail En plan Me ha dado un toque O sea, justo el primero Que disparaba Ha sido un toque A la cabeza, tío Es un bathroom I think Nice Estaba buscando Digo, ¿dónde puede estar? Digo, la Valkyria Digo, Valkyria estaba en cocina Digo, ¿se habrá podido Ir para Para baños? Sí Es que lo estaba escuchando El tío Muy bueno Ok, vale Pues vayamos Solo tres bajitas Pero bueno Y lo bien que lo estamos pasando Es que no vea Es una cosa Sorry, me divierte Me divierte mucho Ver vídeos de Vegetta Por eso intentaré subir Seguramente sí Intentaré subir Minijuegos al canal La verdad Vale, ¿dónde vamos a ir? A cocina Zona de cocina Vamos a intentar Puf, uf Esto es muy tocho Vamos a hacer una cosa Vale, si sale Sale ¿Qué no sale? Pues oye Lo hemos intentado Vamos a hacer un spawn kill Un spawn kill Bastante agresivo Vamos a seguir por la puerta de cocina Vamos a ir directamente A por el enemigo Al respawn Vamos a hacer un run out Bastante potente Espero tener suerte La verdad Aunque esto no es suerte Esto es expedicia y habilidad Cosa que ahora Ando bastante escaso Vale, vamos a reforzar rápido Y nos piramos Voy a tirar Aunque sea una trampa Bueno, me va a dar tiempo Para dos trampas seguramente Vale Sí, voy a poner una aquí La puerta de cocina Y otra puerta de baños Sí, iba a decir ducha Pero no Ah, no, no, no Que es el del compañero Ese no lo coge, tío No 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 Ya no lo coge A ver si se va a agarrar Ese ya no lo cogía Por el hecho de que De que estaba afuera Y si lo coge Se destruye automáticamente Xavi Xavi No, no No, no 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 Un puto Blitz el primero, tío Un puto Escudo El primero, tío Vale, me he puesto a disparar para que se taponara con el sonido de la trampa, ¿vale? Del lesión El primero que he visto ha sido el Bleach, pero digo... Tonto de disparar, la verdad Puerta cerrada, perfecto Vale, class Muero Perfecto, cerro ¡Vámonos! Con el... Con el... Bueno, press fire Y con el hit fire, la verdad Disparando de cadera En fin, chavales, un placer, mira Un placer, un me les agradece Mi canal secundario abajo en la descripción Dadle mucho apoyo, muchas suscripciones Y muy buenos likes y comentarios Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¿Con cuánta final? 5, 2, 3 Nice ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.